No me vuelvo enamorada, totalmente ¿para qué es? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo enamorada, porque esta decepción Me ha dejado De un mal sabor me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré Yo no me vuelvo enamorada No me vuelvo enamorada, totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo enamorada, porque esta decepción Me ha dejado De un mal sabor me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo enamorada Viene que hacer la música No me enamoró Yo No me enamoró más Seguro que no No me enamoró Ahí nada más No me enamoró más Te di mi corazón Por el daño que me has hecho Mira, amor que no quiero yo No me enamoró No me enamoró más No me enamoró No me enamoró más Hoy, hoy tan libre como el bien No te guardo yo No te guardo yo rencor Amor con amor se paga Amor que no supiste dar No me enamoró No lo viste No me enamoró más Por eso sola te quedaste No me enamoró Sí No me enamoró más Sube, 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 sube Un regalo para los enamorados No me enamoró más No me vuelvo enamorada Porque esta vez el tío Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás trompezaré En nadie me picaré No me vuelvo a enamorar Sí Ahí, nada más Un aplauso para Johnny